¡Soy tres! ¡Soy tres! ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes, hijito? Así, dos, dos. ¡Soy tres! ¡Dos años, pues! ¿Cuántos años tienes? ¡Soy tres! ¡Uno! Así, mírame, mírame, pues, mírame. ¡Uno! ¡Soy tres! ¡No, pues! ¡Tú tienes uno! ¿Cuántos años tienes, Mariano? ¡Pregúntale! ¡Tres, tres! ¡Uno! ¡Dos! Así, mira, mira. Mariano, mira, mira, mira. ¡Uno! ¿Y cómo hace la oveja? ¿Cómo hace la oveja? ¡La oveja! ¡Pregúntale! ¿Cómo hace la oveja? ¡La oveja! ¿La oveja? ¡Meta! Dame, pues. ¡Dime, mime, mírame, cómo hace la oveja! ¡Oveja! Ya, a ver, ¿cómo hace la ovejita? ¡No, ovejita! No se hace, ah. ¡Pregúntale! Pero no lo bote ya. ¡Guarda ahí en tu olla! Mariano, ¿cómo hace la oveja? Una oveja Sí, la oveja Cuéntale, cuéntale a tu papá Cuando te fuiste en el tren hoy día Que te hacía Te pasaste en el tren, ¿no? ¿Con quién fuiste? ¿Con el tío Omar? ¿Con quién fuiste? ¿Con el tío Omar te fuiste? ¡Mamira! ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Con la tío Omar te fuiste? ¡Tati! ¡Tati! ¿La tío Omar te fuiste? ¡No! ¡Para que la oveja! ¡Tati! ¡Ay, qué bonito, mi hijito, se pasó en el tren! ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos, papá! ¿La tapa? ¿Cómo se llama? ¡Papa! ¡La tapa! ¡Sí! ¡Tapa! ¿Y este cómo se llama? ¡Col! ¡Uno! ¡Qui! ¡Uno! ¿Este? ¡Cey! ¡Cuatro! ¡Cey! Dime, pues, mira ¡Cuatro! ¡Cey! ¡Cuatro! ¿Y este? ¡Cey! ¡Ese sí es el tres! ¡Cey! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Mira, papá, papá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Ya, ya! ¡Ya, que no te metas tú! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, yo tampoco me meto! ¡Te estoy grabando nomás! ¡Te estoy grabando! ¡Ay, este chico es la muerte! ¡Nos vota a todos! ¡Ya, que no quiere que le digan nada! ¡No te digo que es Lucrecio, ¿eh? ¡No! ¡Lucrecio es! ¡Ah! ¡Estoy ya! ¡Estoy ya! ¡Estoy ya! ¿Qué haciendo? ¿Qué haciendo? ¡Mamá, mamá! ¡El perrito! ¿Cómo hace el perrito? ¡A ver! ¡Papá! ¡Allá, piquito! ¡Ven a papá! ¡Papá! ¡El perrito se engogó! ¡Ven a la onda! ¡Y la ovejita! ¡El gatito! ¡Ay! ¡Ese gatito está con hambre! ¡Pipí! ¡El pío, pío! ¡Ay! ¡Ese es el pibí, tita! ¡El caballo, el caballo! ¡El caballo! ¡Ay! La vaca me gusta a mí, la vaca, la vaca me gusta. ¿Cómo haces? ¿La vaca? ¿La vaca cómo hace? ¡Una vaca! ¡Empezó! ¡Empezó! ¡Empezó la saltadera! ¡Ya había parado! ¡A mí me gusta cómo hace la vaca! ¡Ponte la vaca! ¡Ponte tu media! ¡Tu media ponte ya! ¡Ponte tu media! ¡Ponte! ¡No, pues! ¡Ya! ¡Ya no, ya! ¡Ay! ¡Mama! ¡Oh! ¡La princesita! ¡Ay! ¡La princesita más fea, la princesita! ¡Su novia de Mariano! ¡Su novia de Mariano! ¡Mira! ¡Mira lo que le gusta a tu hijo! ¡Mira esa princesita! ¡Mira esa princesita! ¡Bien fea es! ¡Mira su... ¡Ja, ja, ja! ¡Eso le gusta a la princesita! ¡Eso, princesita! ¡Eso le gusta a Mariano! Mariano, ¿te gusta la princesita? ¡En mi caso hace! ¡En mi caso, pues mirad!